Estoy teniendo un déjà vu, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué gusto verlos? Se ve buenísima la historia. Muchas gracias, la verdad estamos muy emocionados. Ya nos vimos el lunes para un proyecto. El día de hoy, el miércoles, estamos presentándoles esta historia de Juana, que es un proyecto que llevamos trabajando básicamente medio año, desde diciembre del año pasado. Un proyecto muy bonito, una historia clásica, una historia también icónica, ¿no? En el mundo de las telenovelas. Y muy emocionada de ser parte de este proyecto, un gran elenco. Mi regreso con W, que ya tuve la oportunidad de trabajar con ellos en El Dragón y ahora en la historia de Juana. Y la verdad es que es una historia que hicimos con mucho cariño, ya la verán a partir del próximo lunes. Nosotros solamente tuvimos la oportunidad de ver el primer capítulo y la verdad es que está hecha, de verdad, no saben cómo se cuidó cada uno de los detalles. Fueron las jornadas realmente muy pesadas, muy largas, de mucho esfuerzo de parte de todos. No solamente todo lo que la gente ve, obviamente el elenco, sino también todos los que están detrás de cámaras, el equipo de utilería, este, los, el equipo de maquillaje. O sea, un montón, un montón de gente que la gente no ve, pero la verdad es que hicieron una gran, gran chamba y estoy segura que a la gente le va a encantar. Y vas a decir, no, la vas a ser malísima. Híjole, en esta ocasión otra vez me toca ser villana, que ahora sí, bueno, no ahora sí, es también de armas tomar, la verdad, pero sabes que Paula es un personaje muy interesante porque cuando a mí me llega el libreto y yo empiezo a leer la historia, lo que empieza a pasar es que es un personaje a primera vista muy superficial, es una mujer que no quiere ser madre, lo cual no tiene pues absolutamente nada de malo, ahora sí que son decisiones de cada quien, pero no sabe ella cómo comunicárselo a su pareja entonces pues hace diferentes truquitos, mañas y todo, con tal de no ser mamá. Entonces es un personaje muy poco empático, no le importa mucho pasar por encima de sus padres, su mejor amiga, inclusive su esposo, por su propio beneficio. Entonces, encontrar esa parte que la gente sí genera empatía con ella, con un personaje tan poco empático, de verdad que fue todo un reto, luego empieza a pasar por una montaña rusa de emociones desde la locura, obsesión, enojo, venganza y un montón de cosas y pues bueno ya verán cómo termina pero un personaje muy muy padre y le di las gracias a Perla por haberme escogido, por darme la oportunidad de trabajar respondiendo a tu pregunta. Mira Brandon y yo ya compartimos en Nadie Como Tú y la verdad es que en algún momento, me acuerdo, estábamos en las últimas semanas de grabaciones de Nadie Como Tú y los dos platicamos, oye yo voy a hacer casting, yo también voy a hacer casting, yo me habían dado la noticia de que había quedado días antes y el día de mi último llamado yo le dije, es que yo quiero que seas tú, que nos tenemos mucha confianza, es un tipazo, es un gran, gran, gran amigo, de verdad, es muy agradable trabajar con él, es un actor muy generoso y es una gran persona entonces le dije, quiero que seas tú y el último llamado, me acuerdo, estábamos en una iglesia en Oaxaca, donde estábamos grabando a Nadie Como Tú le dieron la noticia de que él iba a estar en este proyecto y la verdad es que creo que cuando ya se tiene confianza nos divertimos un montón, ahora sí trabajamos otra cosa diferente, nada más que le dejamos al universo que a ver si para la próxima nos toca ya no decirnos puras palabras malas, sino ya otra cosa. Y en su momento también te lo pregunté, pero ¿qué piensas sobre esta exigencia social que existe en la actualidad de las mujeres de convertirse en madre? ¿Tú como mujer qué piensas sobre esta situación que muchas veces dicen, eres mujer y no es convertirte mamá? Incluso hasta cierta edad porque después ya no vas a poder convertirte ¿Tú como mujer qué piensas sobre esta exigencia social? Pues mira, respondiendo a sus dos preguntas yo la verdad es que feliz de la vida en el momento en el que Dios me dé esa bendición, yo voy a ser muy feliz yo vengo de una familia no muy grande pero sí soy una persona, me considero una persona muy familiar, tengo a mis dos sobrinos que son mi amor y mi adoración y por supuesto que me gustaría ser mamá no les digo que mañana, pero pues en algún futuro, a lo mejor lejano o no muy lejano no lo sé, ahora sí que como el universo me lo conceda y en cuanto a tu pregunta, mira sí definitivamente yo creo que ya estamos en un momento, creo que esa historia también ayuda un poco en ese aspecto ya estamos en un momento en el que ya tenemos que dejar de exigirle al otro lo que nosotros como sociedad queremos imponer, el que una mujer decida que no quiera ser madre, mira hay muchísimos roles en la vida y hay muchísimos roles que una mujer pueda cumplir, yo para nada considero que una mujer que decide toma la decisión consciente de no ser mamá es una mujer no realizada yo creo que es muy bonito que las mujeres de pronto dicen sabes que no es para mí entonces es totalmente aceptable y claro que sí, en mi caso yo sí quiero ser mamá y creo que en el caso de la sociedad pues ya es momento de no solamente es el tema de que la mujer tiene que ser mamá hasta cierta edad ahora sí que las mujeres creo que ya estamos en una etapa donde podemos decidir es lo mismo con el tema de feminismo como que no vamos a entrar en ese tema ahorita en un montón de cosas siempre a favor lo hemos platicado con algunos de ustedes en los promocionales que cuando estábamos grabando los promocionales de la historia de Juana mira yo creo que hay tantas mujeres que justamente tienen el sueño de ser mamás y por X o Y no se les da y creo que todo lo que pueda ayudar a que tú puedas cumplir ese sueño y convertirte en madre ahora sí que pues bienvenido sea y la verdad es que es la decisión de cada quien y respeto totalmente las decisiones que cada mujer en ese aspecto ¿Conferirías tus óvulos, Iné? Sí, sobre todo ¿Conferirías tus óvulos, Iné? ¿A qué te refieres con Redondo? Éxito aquí, éxito en teatro estás en todos lados todo el mundo te aplaude todo el mundo te quiere Ay, muchas gracias, qué linda creo que no todos siempre están blanco y negro la verdad te agradezco mucho tus palabras mira, yo lo único que sí es pues lo que quiero es seguir trabajando entonces para mí ese es uno de mis objetivos si el día de hoy hay propuesta para hacer teatro para hacer novela el día de mañana podemos hacer cine o podemos hacer cualquier otra cosa siempre y cuando sean personajes diferentes siempre y cuando me la pase bien porque disfruto muchísimo hacer mi trabajo entonces creo que eso va de la mano para mí con el éxito ahora sí que el éxito creo que es es algo muy ambiguo es algo muy subjetivo para ti éxito puede ser una cosa para mí puede ser otra para mí lo más importante es disfrutarlo y de verdad de todo corazón deseo que a la historia de Juana le vaya bien invito a toda la gente a que vengan a ver Aventurera y si el día de mañana hay algún otro proyecto alguna otra cosa como de pronto me pruebo en deportes o en otras cosas me encanta me encanta que sean ámbitos distintos y que yo me pueda desenvolver de diferentes formas porque creo que es la única manera de crecer no solo profesionalmente Irina, si bien te encuentras en el pico de tu carrera justamente antes de que te preguntaban esta parte de congelar tus óvulos prenderías también en algún momento tu carrera porque si bien ahorita tienes un éxito pues fenomenal pero esta parte de decir ok, ¿me podría yo dedicar a la maternidad a pesar de que tengo un éxito total en mi carrera? pues mira, en mi caso espero que no sea el pico porque si es el pico entonces ya va para abajo pero muchas gracias, muchas gracias de verdad mira, si definitivamente es algo que yo he pensado y creo que también las mujeres que trabajamos o sea, mujeres, las mujeres en general si tenemos que como que ponerte a pensar sobre todo si quieres ser mamá como lo es en mi caso de ok, ¿en qué momento de mi vida me voy a dar esa pausa para tomármelo con calma y para yo también poder disfrutar esta etapa, ¿no? en este momento la verdad es que me gustaría aprovechar todas estas oportunidades que me están llegando porque me hacen muy feliz pero seguramente en algún momento más adelante cuando yo tome la decisión de ser mamá para mí para nada lo considero como algo malo me tomaré mi tiempo porque también es una etapa a disfrutar ¿no? es una etapa a disfrutar el embarazo a disfrutar también con tu pareja a disfrutar pues del nacimiento del bebé a disfrutar como esos primeros meses y ya espero poder luego regresar a seguir trabajando a dejarle ganas ¿También esta posibilidad en algún momento como pareja lo han llegado a platicar? No, claro, siempre lo hemos platicado yo la verdad es que creo que la pareja siempre de las dos personas tienen que ver en la misma dirección y claro que todos los objetivos las metas, ¿no? de queremos formar una familia claro que se ha platicado y no es de que va a ser el día de mañana pero en el momento en el que los dos en conjunto tomemos esta decisión seguramente ustedes van a ser los primeros en saber o si no lo inventarán perdón pues mira, no se ha platicado como tal realmente lo que sí queremos pues yo sí quiero ser mamá entonces eso se ha platicado eso sí te puedo decir que sí se ha platicado lo hemos dicho que sí y que uno más chance y dos ya veremos ya veremos ya veremos muchas celebridades o muchos artistas han elogiado pues el que vayas a estelar aventurar una de ellas Nurka Marcos elogiaba pues que te estés enfrentando a este gran proyecto mira, la verdad es que lo que sí te puedo decir he visto y gracias a ustedes chicos de verdad de todo corazón les quiero agradecer una infinidad de notas de todo lo que se ha compartido aventurera es un gran placer para mí de verdad ver tantas cosas y he visto un montón de comentarios de la gente vi un video por ejemplo me taggearon en un video de Susana González he visto comentarios de muchas de muchas de muchas personas a Maribel la quiero un montón como bien lo estás diciendo Nurka inclusive aquí yo les dije a todos mis compañeros a mí una de mis tantas mamás que he tenido a lo largo de mi carrera Cintia Clitbo a todos los invito y de verdad no sabes lo bonito que siento que este proyecto que de verdad es un papel tan icónico es algo tan polémico como lo dice por ejemplo Susana que siempre es polémico que es parte de es como adorno para esta puesta en escena la verdad es que no sabes que bonito siento que mis compañeros me dan como ese lugar y me dan esa oportunidad de sorprenderlos y de mostrarles también lo que yo puedo aportar a esa puesta en escena y a ese personaje es muy bonito y de verdad les agradezco a ellos les agradezco a toda la gente que quiera ir a verme y les agradezco a ustedes por acompañarnos de verdad en todos estos momentos porque pues sin ustedes no podríamos no podríamos esparcir la noticia muchas gracias y hay dinero solamente para